Bueno, aparte del tosido, yo os traigo esto, Salpa Retaguardia en Peligro, que es un jueguecito que ha salido hace relativamente poco, no tengo ni apunta al día ni hostias, yo a mí en cuanto sale me le compro y pista. Hace poco pero tenía que haber salido antes. Sí, es verdad, deja de recordármelo y mis ganas locas de jugar este juego, que ya digo que buenas impresiones, pero el final te deja loco, ¿a que sí, Gizmo? Sí, hombre, sí. El final te deja cuadros en plan de, ¡hostias! Pues eso, vamos a meternos ya en faena, y a mí ya sabéis que no doy datos de esto de quien ha hecho ni hostias, quien quiera que lo busque. Ubisoft. Sí. Ubisoft, Ubisoft, o sea... Sí, no, pero te quiero decir, por eso, quien quiera que lo busque, que poco hay. Un juego creado por Ubisoft y desarrollado y todo, 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 todo Ubisoft, todo Ubisoft. Yo hubiese puesto, en vez de los sprites de las paredes, hubiese puesto Ubisoft, todo Ubisoft. Que eso, el juego transcurre básicamente el mismo día o al día siguiente o a la semana siguiente de la vara de la verdad, porque empezamos así y ya tú... Es que, bueno, el empiezo ya es la hostia, porque ves a tu niño, que tienes un modo editor y empiezas a crearte tu personaje, y eso, y tienes a tu niño plantando un ñordo al principio del juego, vestido de rey, y eso, y ahí transcurre la historia. La historia básicamente es que los gatos están desapareciendo y... Y en concreto hay por uno, Mitten, ¿no? ¿Cómo se llama? Skitten, Skitten... Sí, Skitten. Skitten o algo así. El gato de Kármán. Exactamente. No, el gato de Kármán es el único que hay... Le puedes pegar de puñetazos en su casa, está en el primer piso. No, pero el gato es de Kármán. No... Joder, macho. No lo sé ya. Bueno, me da igual. Dan 100 pirulos, dan 100 dólares por encontrar al gato, y tenemos la misión jodidamente épica, después de que un Kármán del futuro venga y nos avise que están desapareciendo los gatos, necesitamos esos 100 pavazos para nuestra franquicia y poder vender merchandising y movidas, y que la Fox nos compre los derechos y que hagan una peli sobre nosotros. Básicamente, esa es la historia. Como buen juego de South Park... ¡Ay, qué bueno! Cómprate un burrito doble que charrito. Y eso. Básicamente, lo que tenemos que hacer es avanzar y descubrir la trama que hay detrás de la desaparición de los gatos. No voy a decir que le roban ni por qué ni hostias, porque si no es... Es un spoiler bastante jodido. Sí, es un spoiler grande, pero bueno, simplemente lo que has dicho. Los gatos desaparecen y no voy a decir por qué. Hay como dos franquicias. Sí, los Freedom Pals o Amigos de la Libertad, que serían como los X-Men... Que está Timmy, está Kenny, está Stan y el Negrete, que nunca me acuerdo cómo se llama, el hijo de los millonarios. El Timmy, lo clava. Hostia, Timmy es buenísimo, de Charles Xavier. Ahí, en plan... Como en sillas ruedas, o sea, la han tenido... Eh, pero cuando está con la carilla que le ponen de Monger, sí, sí, y Timmy, Timmy, pero cuando te habla con sus poderes mentales, habla perfectamente con una... ¡Elocuencia! Sí, 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 una elocuencia brutal. Y además, eres un gordo. Hostias, es que eso es buenísimo. Y luego tenemos a Mapache y Amigos, o Raccoon and Pals, que es... Somos Skarman, Kyle, Broblowski, como la cometa humana, el Capitán Diabetes, es buenísimo, es que es uno de mis favoritos. Tenemos a Craig, a Tui, que está en los Freedom Pals, porque han discutido y cosillas así, o sea, y están luchando por lo que es por los 100 pavos, o sea, por información de dónde está el gato, para esos 100 pavos, y poder iniciar su franquicia para venderle los derechos y hacer películas y movidas. Y poco más de la historia hay que comentar. La historia, bueno, como ya he dicho, es una puta locura y tiene... Está, no sé, como un poquitito menos estructurada que la del Uno. O sea, la del Uno tenía como un poco más de sentido la historia, pero esta tiene unos putos cambios y unas ideas de pinza terribles, ¿no, Isma? Sí, la verdad que a mí, en cuanto a historia y eso, yo creo que me gustó, tengo la sensación de que me gustó más la vara de la verdad. Pero, bueno, a ver, quizás le recuerde porque prácticamente fue el primer show park que me encontré así en este modo, y este, aunque sea más de lo mismo, sí que han cambiado una serie de cosas que me imagino que ahora expliques. Sí, bastante. Pero, joder, la historia, la verdad, no está nada mal. Lo que sí que se puede decir, obviamente, es que son risas aseguradas porque tiene unos puntos acojonantes. Ya te digo, está cuidada. Te pones a pensarlo y son unos putos genios. Aquí los dos hermanos trastorno estos que crean las historias de South Park son unos jodidos genios. O sea, la historia es una idea de pinza. O sea, es una idea de pinza y tiene unas movidas bastante guapas y en ciertos puntos te... O sea, como que le dan sentido a otras cosas que han pasado. Bueno, está bastante chulo. La jugabilidad de este juego, pues... Ya no nos encontramos un juego de rol por turnos, como en el anterior. Este vamos a jugar un juego tipo táctico. O sea, el juego nos movemos por unos cuadraditos, o sea, por la carretera, o en una acera, o donde nos encontremos con nuestros enemigos y nos damos de hostias con ellos. Y eso, y vamos avanzando por cuadrados. Cada personaje tendrá más o menos habilidad de movimiento, vamos a decirlo así. Que se... Como para alguna referencia, como lo he leído en unas notas de otras personas, así mirando por páginas, sí que puede parecerse un poco combate táctico, tipo al XCOM, pero se han calentado ahí. O Fire Emblem. O Fire Emblem, que es lo que iba a decir yo. Es más Fire Emblem, más Final Fantasy Tactics. Mante Wars, alguno de esos, sí. Un Tactics Ogre. Pero bueno, ya te digo, el combate es tipo táctico y nos seguiremos moviendo por el mapa que en ciertas partes está bloqueado por lava, bloques de lego rojo. Es buenísimo. Y el que eso no puede pasar. No puedes pasar por ahí. Y tendremos a disposición el mismo mapeado con más zonas. Quitando que en el 1 había un par de zonillas que en este no están, pero en este nos encontramos incluso con el laboratorio del profesor Mobius, que es la hostia, sepado, y con sus culos. A todo le pone culos. Es impresionante. Por ejemplo, cuando Craig le pregunta ¿Y esto para qué sirve? ¿Es para la ciencia? Pues él me parece una puta mierda. Por ejemplo, ¿sabes? Tienen esos detalles bastante guapos. Nos seguimos moviendo a la misma velocidad de mierda que en el 1, como se mueven los personajes de South Park a saltitos. Eso, la misma velocidad. O sea, llega un momento que si quieres pasar de un lado a otro de la ciudad te tiras un ratito, pero conservamos el maravilloso viaje rápido, que esta vez, en vez de ser Timmy, que nos lleva con su silla ruedas carro, será Jimmy, el niño de las muletas con tartaja. Es buenísimo. En este es la hostia, que representa a Flash y te lleva como a caballito o a hombros. Te lleva y vas de un lado a otro. Auténtico pasorraudo. Pasorraudo se llama, efectivamente. Es buenísimo. De hecho, es buenísimo porque tiene unos puntos muy buenos y en este se atranca, pero no se atranca tanto como en el 1. O sea, en el 1 era cojonudo ahí de bardo. Es que están pensados de puta madre los personajes. El más andrajoso que habla peor, pues es el bardo. Pues ahora vas a ser el pasorraudo. Es cojonudo este juego. También conservamos una ingente cantidad de secretos que encontrar por el mapeado. ¿Y qué PAS puedo comentar de la jugabilidad? Bueno, pues que como en el anterior... Perdón, es que tengo la garganta jodida. En el anterior conservábamos lo de encontrar los Chimpocomón, por ejemplo. En este tendremos que encontrar cuadros de ya hoy. Sí, sí, sí. David, la cara que has puesto. No, sí, sí. He puesto cara, pero luego me he acordado de que algo he visto por ahí. Alguna imagen, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues tendremos que encontrar unas cuantas obras de ya hoy para el padre de Craig, que nos da eso como misión. y tendremos que coleccionar ya hoy para él y así conseguir dinero. A medida que vamos luchando contra los niños de sexto, contra octogenarios moribundos... ¿En qué curso eran ellos? De cuarto. Eran de cuarto. Contra octogenarios, contra animales, etcétera, etcétera, vamos consiguiendo una cantidad de experiencia que básicamente en este... No sé cuándo es el tope. Yo no he subido a tope a los personajes, pero a determinado nivel básicamente te suben los stats y un poco la vida y poco más porque a nivel 10 o 11 es cuando consigues el tope de huecos de reliquias. Sí, yo creo que acabé con nivel 13 y me suena que tiene de tope nivel 20. Además porque lo estuve mirando y lo tienen como... como objetivo de estos... subir a nivel 20... Ah, como logro, es verdad, puede ser. Pero hostia, fíjate, acabando el juego a nivel 13... Sí, sí, te la tienes que dar parda. También tenemos como una especie de logros, conseguir tantos amigos, resolver tantos puzzles, cagar en tantos váteres... Eso también nos va dando experiencia. Y bueno, pues así sería básicamente, aparte de luchando, la forma de llegar a nivel 20. Y no es como en la Vara de la Verdad, que a determinado nivel o tal vamos consiguiendo habilidades. No. Aquí cuando empezamos, pues eso, somos el rey y vamos dando de hostias y al rey es la hostia, vamos a matarlos a todos. Y cuando nos viene Karman, pues... se le inflan los cojones y dice vamos a cambiar de juego. O jugar al medievo es de... De eso, al medievo a... Como al señor de los anillos es de maricones. Vamos a jugar a los superhéroes. Bla, 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 bla. Y te deja quererte a tu personaje. La dificultad del juego depende del color de nuestra piel. O sea, sí. Ahí a tope racismo. Si eres blanco, el juego está tirado. Si eres morenete, ya se va jodiendo el juego. Y si eres ya a Real Liga, el juego, pues, es bastante más jodido. ¿Qué te dice Karman mientras estás eligiendo el color de tu piel? Poca hostia. Porque en este país es que no vi el inglés. Eres negro, ¿eh? Te gusta lo duro. Cosas así, ¿sabes? Es que te las va echando. Oh, qué moreno. Hay mierdas así. Porque, joder, es que encima se bañan con el racismo en este juego terriblemente. Hay unas misiones bastante jodidas. Hostias, es que es terrible, terrible. Bueno, pues nos creamos a nuestro personaje y nos dejan escoger una clase. Que al principio solo tenemos tres, pero más adelante podemos llegar a tener hasta nueve clases de superpoderes. Entre Berserkers, que sería como un Hulk o un Batman, ahí dando hostias como panes. Elementalistas así, tipo La Antorcha Humana. O, ¿cuál era el otro que era al principio? Bueno, no me acuerdo, macho. Bueno. ¿Te cambia el principio según quién elijas? Eh, creo que tienes el mismo traje. Yo es que solamente me lo he empezado una vez. O sea, el principio... Es que yo vi un trailer y era del Elementalista, que se tiraba fuego, vamos a decir. Pero no, lo único que te cambia ahí son los golpes que puedes dar en combate. No tienes nada más. Te cambian los golpes, la magia final y el... ¿cómo se llama? Cuando... el inicio, cuando te conviertes en superhéroe. ¿Qué es a lo que me refería? Sí, a ver, cada vez que... Un poco más adelante, vamos a... Esto vamos a hacerlo de spoiler, pero no te spoilea nada, se ve venir. Eh... Un poco más adelante en el juego te dejan cambiar de poder cuando te salga de los cojones. Es que básicamente lo has dicho. Al principio tienes tres y luego tendrás más. Sí, pero... Tú tienes tres, luego tienes otros tres que es tu segunda clase como una subclase y luego tienes una clase terciaria. O sea... Pero más adelante pasa una cosa y te dejan cambiar de poderes primario, secundario y terciario y entremezclar entre sí los poderes. O sea, puede ser un elementalista de primera tener todas las magias de Berserker y de tercera, pues, tener plantamante. ¿Por qué? Por ejemplo... Eso, decir que cada magia son distintas. Se realizan con eventos igual que antaño de spamear botón o dar en un momento justo. Todo al A, básicamente. En este no... En el otro creo que tenías que poder dar al B y chorras así. En este, básicamente, es al mismo botón. Al botón A. Y eso. Y cada habilidad, pues, tendrá un efecto o tendrá un sufefecto que a lo mejor a los enemigos les da asco y empiezan a botar o tienes herida y sangra y poco más. También contaremos con las locas invocaciones que en este... En este... Hay alguna que es cojonuda pero yo sigo echando de menos al señor mejor. Y vestido de fantasía y haciendo torbellinos de mierda. Recordad que en este juego todo tiene que ver con la mierda. O sea, básicamente. Bueno, en este tenemos cuatro, ¿no? ¿Tenemos cuatro? El máximo. ¿Les digo o no? Les digo. Bueno, da... Yo creo que no por... Es que es muy divertido verlo. O sea, no. 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 Os jodéis muchachos y lo descubríais vosotros. También decir que nuestros compañeros a los cuales tendremos que ir entre comillas consiguiendo porque al llegar a cierto punto nos les dan. No hay ningún personaje secreto que yo haya encontrado. Creo que no. Tenemos... Esta vez sí que tenemos una elevada cantidad de niños con los que jugar. En el otro recordamos que eran... No me acuerdo exactamente cuántos eran en la barra de la verdad pero en este le supera por bastante la cantidad de niños con los que podemos jugar. Cada uno, entre comillas, con las clases que podemos escoger nosotros. Por ejemplo, esta herramientas que sería como un... Joder, se me ha olvidado cómo se llama en la clase. Bueno, que con objetos hace cosas. También está, pues eso, lo que sería Karman que es como un lobeno que es como un asesino. Así, todos los personajes. Tweek es como un elementalista con su esquizofrenia y su ataque de ansiedad y cosas raras que le pasan a Tweek. Kreg es un tío muy fuerte, el Capitán Diabetes también. Es súper poderoso. Y en ciertos puntos de la historia no podremos avanzar o seguir por esas zonas y requerimos de nuestros amigos los cuales podremos pedir ayuda dependiendo de lo que pase o de lo que necesitemos. Y poco más comentar de la jugabilidad. Que los supers de Jimmy y de Tweek y Craig son la polla son los mejores. De hecho, cuando llevas a Tweek y Craig en el grupo no sé si tienes que llevarles a los dos pero bueno, cuando haces una misión en concreto la magia de los dos cambia y se hace una súper hiper mega puta magia indecentemente poderosa pero que puede herir la sensibilidad de los más débiles mentalmente. Yo lo único ya como añadir como jugabilidad creo que joder, les han dejado en mala posición a Obsidian porque a mi modo de ver este juego que recordemos el de la bala la verdad lo desarrollaba Obsidian que son unos maestros en todo esto de los combates y todo pues creo que joder, este la verdad que han salido más que airosos o sea, yo creo que les han superado sí, en ciertos modos sí, por ejemplo en los combates con bosses especiales que necesitas hacer alguna cosa especial se nota que está bastante cuidado a ver, puedes pasártelo con un personaje solo los combates básicamente solamente esos combates especiales haciendo algunas cosas pero están bastante bien implementados y bastante bien pensados los combates y bueno poco más de decir bueno que hay otro tipo de modo de juego no voy a decir más solo decir que tienes que ayudar a un pececillo gay que es cojonudo y ahí el juego tiene otro tipo de enfoque y poco más y ayudas mucho a Morgan Freeman que es un buen tío el pez gay no le conocía yo yo le había visto pero no joder por ejemplo cuando te encuentras a Aquaman que aquí se llama Seaman semen todos llamándole semen si, si, si empieza y soy cuando aparece empieza y de los mares viene el poderoso semen es Seaman dice bueno semen has de ayudar que me llamo Seaman es un pringao como Aquaman pero el de antaño no el mamona este que está hipermazado da igual va a dar pena también bueno pobre Aquaman el apartado gráfico no pobre nada es que vea mierda de superhéroe no me jodas habla con las truchas y puede lanzar cosas con cierta fuerza y te trecan timplora si tienes sed joder pero tío respira infinito debajo del agua ah ya bueno y los delfines también joder y si quieres nosotros podemos respirar infinitamente fuera del agua y él también pero tiene las ventajas de los dos ámbitos tanto dentro como fuera del agua porque es medio humano medio adelante Aquaman la nueva solo la van a ir a ver todas las féminas que han visto el juego de tronos dígase mi mujer porque el tío la verdad que es un tío media dos metros está guapete pero no se te arranca la cabeza pero como superhéroe es una gran mierda y si no al tiempo veremos la película bueno pues hasta aquí el apartado de Seaman digo de Seaman y eso sí que he dejado algunas cositas en el tintero en el apartado jugable pero no es que hay ciertas cosas que es mejor descubrir por ti mismo xd el apartado gráfico pues eso sigue conservando el humor y las escenas gamberras guarrindongas estas pero ya por ejemplo no está la lucha a la habitación de los padres que sería un puntazo que era lo que más le gustaba a Sergio o a Loren ya no me acuerdo es como estar viendo un capítulo de South Park o sea no es muy difícil tampoco la verdad pero el mapa pues está hecho como la serie de dibujos o sea igual como la vara de la verdad igual o sea ahí han innovado poco poco más que decir los efectos gráficos tampoco es que sean la hostia o sea son pedos y y ya por ejemplo no tenemos el pedo este que manejábamos mentalmente con que nos enseñaba a hacer el padre de Stan Randy Randy por cierto aquí es el puto amo hay que decirlo eh sí que sí que hay un par de secuencias así muy locas así como que estás o sea las secuencias largas es como estar viendo un capítulo y bueno y cuando juegas también y poco más que decir del apartado gráfico es que hay poco que decir es como como un capítulo de shot sí como ver la serie exactamente es te da la posibilidad de jugar a un capítulo vamos a decirlo así o a la peli pero sin voces de pito de mierda la verdad que no ha cambiado no no el apartado gráfico casi nada sí que se siguen agradeciendo es que si quieres hacerlo como que sea la serie tampoco puedes no no mejorar absolutamente nada yo lo prefiero a mí a mí quítame super mega hiper mega gráficos y déjame esto por favor y sí que se agradece pues eso que los sprites sean tan grandes y sí sí que son un poquitito más grandes me da la sensación que el anterior bueno bueno es que jugué en una tele más pequeña la otra vez o sea puede ser eso claro jugando la tele y eso digo joder vaya pedazo de personajes son bicharracos o sea lo que es las letras y todo eso no he tenido ningún problema como en otros juegos que las ves un poquitito chiquititas y distorsionadas en este no o sea lo que es el el apartado gráfico está bastante bastante bien cuidado y poco más que decir y el apartado sonoro es un puto puntazo porque esta vez el juego nos llega en español 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 las voces según algunos dirían que es gallego bueno pues a mí me suda los cojones a mí me llaman gallego mucho mis colegas con los que juego a otros juegos online dicen gallego digo maricón o sea y ese rollo que nos tenemos entre nosotros hay de pique pero es eso bueno pues el juego está en español o gallego como dirían nuestros amigos latinoamericanos que antiguamente todos los colonos pues eran gallegos así que los españoles en muchísimos sitios y sobre todo en Sudamérica y eso en vez de españoles somos gallegos si de hecho hablando en plan coña con uno empieza calla gallego digo quieres que te escriba algo traducido al gallego porque yo no tengo ni puta idea de gallego y empieza ah que en Galicia se habla de otra forma digo si mira te lo voy a poner y cuando le pongo escrito en gallego empieza que puta mierda has puesto digo eso es gallego que me entiende y dice vale vale eres español español digo a ver los gallegos también son españoles obviamente pero con su idioma yo soy de apalentia pues eso el apartado sonoro pues eso es muy de agradecer que las voces en parte sean las de la serie hay algunos que no son de la serie pero también me ha dicho un compañero de trabajo porque yo no no sigo última al 100% la serie ahora mismo como con la asiduidad que lo hacía me ha dicho que hay personajes que han cambiado de voz dentro de la serie entonces no te sé decir a ciencia cierta si algunos de los personajes siguen teniendo la voz actual pero con respecto hasta la decimocuarta temporada o décima temporada en gran mayoría de los personajes son son las voces fieles fieles por ejemplo la de la de Stan digo la de sí bueno la de Stan y la de Carmen son las voces íntegras la de Randy es la voz original la de la señora Blublosky o madre de Kyle sigue siendo la misma voz o sea incluso la de Ike no por ejemplo la del hermano pequeño de Kyle me parece que no es la misma voz bueno para lo que habla en este habla más ya es un poquitito más mayor ya tiene twitter y todo hostias decir en el apartado jugable se nos ha olvidado decir que una de las cosas más importantes en este juego es hacerte selfies con la gente o sea y tienes que hacer algunas cosas o llegar a determinado nivel de algo para poderte hacer un selfie con alguien ser influencer sí sí básicamente tienes que tener muchos mucha mucha influencia ser un influencer para la freedom la Raccoon and Friends o Mapache y Amigos Kunan Mapache Gram eso Mapache Gram que ya no es Instagram es Mapache y volvemos al apartado sonoro como podéis estar escuchando de fondo lo que es la banda sonora es cojonudamente épica porque es como así tipo película de Marvel o DC ese sonido o sea es como que también estás en una peli de Marvel pero solamente sonoramente los efectos sonoros pues eso básicamente son pedos tronquitos cayendo al agua y poco más bastante notable bastante fiel algún pedo habrá sido del ganador del concurso ese que hicieron digo yo y poco más que comentar yo en sonido sí que le tengo que dar una collejaza de impresión porque me parece una chapuza lo que han hecho lo comentábamos las voces o sea te encuentras en la situación de que a lo mejor en medio de un diálogo del mismo diálogo sí tiene dos veces te hablan dos personajes dos personas diferentes o sea Kenny por ejemplo no voy a decir no voy a decir más Kenny en este habla por el rol que tiene pero te dice una frase con una voz y otra frase con otra voz distinta o sea es como que las personas que han estado doblando el juego lo han ido haciendo y alguno de los actores pues yo que sé se ha enfermado de garganta o no le ha parecido bien saído y eso y ha venido otra persona a seguir haciendo el trabajo entonces ha hecho la mitad de las otras frases y eso y en muchas ocasiones que hablan seguidos te encuentras que hablan con voces diferentes es una ñapa de consideración eso es un poco guarro también es verdad decirlo se me había olvidado decirlo lo tenía aquí marcado y se me ha olvidado no nos vamos a quejar porque ha venido completamente en español que jodis yo es una cosa que agradezco la verdad que te mete muchísimo más en el juego joder y se agradece bastante además a una calidad muy alta en el doblaje y bueno lo único es que joder y también decir que los chistes están traídos hacia nosotros o sea o sea muy españolizados muchos de los chistes les suelen convertir porque algunas veces cosas de idioma exactamente no tienen ni puta gracia no tienen sentido ¿hacen chistes de perales como en Sabrina? no ah vale mejor que hacen chistes de mierda y culos bien eso eso siempre es muy muy de agradecer ya te digo poco más que añadir cierto buen apunte lo de las voces ya te digo lo tengo aquí y tal juego muy 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 recomendable si te gusta el humor de pedos o sea si tu humor es infantil ¿cuánto te ha durado? no le tengo a tope por un fallo mío ¿cuánto te ha durado? unas 20 horas yo más yo fin de campaña cerrado y me quedan todavía te lo puedo decir 3 o 4 cosillas yo 24 horas o sea es largo lo voy a decir ahora vete a hablar si es un JRPG vamos un JRPG hostia el anterior si es un JRPG no pero si es un JRPG el anterior era más 20 horas el anterior eran unas 14 horas 13 no creo que si el anterior es muy entre vamos a decir que me parecería hasta corto el anterior era muy corto este creo que dura entre 20 y 30 horas depende de si tiras a hacer todo te lo acaban de decir sí mira luego cuando me lo he pasado o sea cuando ahora mismo tengo 30 horas de juego y me quedan 5 logros pero por un epic fail mío que pensé que había escogido una opción y no y estaba jugando con el combate normal en vez de ultra difícil pero ya te digo 30 horitas para un primer wallthrow o o primera vuelta buscando todo con todos los secretos y todo el primer loop sí básicamente porque lo que me queda es ganar al ganar a todos los enemigos a la vez de un pedo y y poco más y pegarme con un voz secreto porque decir que hay un voz secreto en este juego así tipo juego anterior tú me lo comentas ahí fuera sí 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 fuera de micro de todas maneras a ver es el típico juego que es muy recomendable para todo el que le guste la serie obviamente al que no le guste la serie por el tipo de humor que tiene el juego no le va a gustar obviamente porque es un calco en humor de la serie y para todos los que hayan visto la serie y les hayan gustado y nunca hayan jugado a un sopar porque yo que sé a lo mejor cuando lo ves en una tienda dices el típico juego malo no 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 el típico videojuego basado en una película o en una serie no para nada que van a acabar mal pues que que cambie esa idea porque es un pepino este y el anterior además el anterior está tirado de precio y merece muchísimo la pena no no con comprar este te regalan el anterior si compras este te regalan el anterior pero bueno quien quiera empezar yo que sé por el anterior si no ha jugado eso son juegos que joder divierten mucho y merece bastante la pena son muy entretenidas en cuanto al combate si que pues eso es bastante más engorroso que el anterior pero joder le ha superado yo creo que bastante más lo que es en cuanto a opciones de combate y todo y no es para nada difícil yo le he jugado no he sido negro negro he sido el anterior hay como 7 8 variedades de color y yo he jugado en la penúltima y el combate lo he jugado a tope difícil y no me ha resultado a mi me ha resultado super fácil por eso salvo dos combates si aquel que comentamos y tal el juego es muy sencillito ya le comentaré con el modo token experience decir que que el chico negro que no nos acordábamos que va con los niños de su par es token tupperware tupperware se llama aquí es nuestro iron man negro y ya te digo juego increíble a mi me ha hecho mucha puta gracia ya digo que el combate por ejemplo es menos táctico pero o sea a ver obviamente este combate es táctico joder es muchísimo tal y como ha dicho Isma muchísimo más variedad tienes y poco más que comentar del juego bueno pues nada pasaremos no le voy a dar nota porque sabéis que le iba a dar un puto 100 100 sobre 10 mucho mucho me parece a ver me he divertido mucho con él pero juego de 9 solo con lo del sonido ya merecen ahí un hachazo considerado a ver lo del sonido si que le baja la nota pero y muchísimo pero no le voy a dar nota porque desde hace tiempo no vamos dando notas o sea me cago bueno pero vamos eso si yo juego de 8 o 9 8 o 8 recomendable si sobresaliente yo creo que tranquilamente y muy divertido que es lo importante y y